Gracias Roberto Jiménez Por este momento musical amigo Te le agradecido señor Gustavito Alare Por hacerme participar en el tema hermano Vamos a cantarle a nuestra gente Vámonos más Escúchame Tenemos que conversar Y a mi situación No la aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación No da para más Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Extraño a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Dame un consejo Las dos me brindan Todos su afecto No quiero herirlas Temo perderlas Pero mi vida Es un infierno Escúchame Tenemos que conversar Tenemos que conversar Ya mi situación No la aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Me pongo a llorar Todo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación Esta situación No da para más Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Extraño a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herirlas Temo perderlas Pero mi vida Es un infierno Te quiero herir Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, quemo perderlas Pero mi vida es un infierno Música 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 Música